Como muy buen mexicano, les pido de corazón A toditos mis paisanos, que canten esta canción Como un pequeño homenaje, a don Ernest Gustafsson El gobierno americano, hizo reformar su ley Siendo el día seis de noviembre, año del ochenta y seis Luego la puso en las manos, de este hombre honesto y cortés Ahí es donde ha demostrado Su grandioso corazón A todos ve como hermanos, no importa de qué nación Inmigrantes ilegales, que viven en la región Al tigre señor González, y al señor Jarolice También hay que darle gracias, todos lo hicieron muy bien Les dicen entre amnistía, porque cantaron el rey Ilegales y asilados, vecinos de esta nación Con sentimiento profundo, démosle gracias a Dios Porque han puesto este gran hombre, de jefe de inmigración También a Rodillo y Simpson Las gracias doy con fervor Por introducir la enmienda, a la ley de inmigración Pero el número uno es siempre Mister Ernest Gustafson ¡Gracias por ver el video!